Bueno, ahora sí, siendo noche, a ver cuántos videos logran captar. Ya no sobreviven. Ahora con raza no encontraba el cuerpo. Dos derivadores, ya tengo un montón de derivadores más que los Electro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? All right, let's dance. Don't mess with the best. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esos nunca los voy a aceptar aunque me los ofrezcan Las desventajas Habían tres, ¿dónde está el tercero? ¡Ahora! ¡Ahora! Puesto de avanzada de caza ¡Mierda! No sé dónde está la... Ahora tengo la llave... ¡Ah! Ya está el otro ¡Mierda! 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 ¡Felix! ¡Felix! ¡Oops! ¡Mierda! ¡Esa no era la correcta! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, no! Se me hace que voy a llegar a enemigo ¡Stuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Puta, ¿no me dejan de mirar estos cabrones? Peor que los hangares tráceos